La presencia de lluvias en los últimos días en las parroquias noroccidentales del Cantón Loja ha provocado varias afectaciones, como el socavamiento de la carretera, destrucción de puentes carrozables y arrastre de flujos de lodo y materiales por las quebradas existentes en el sector, siendo una de las más afectadas la parroquia Gualel. Ante ello, la Coordinación Zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos acudió con técnicos de la institución para el levantamiento de la respectiva información. Se coordinó con Vial Sur en el Consejo Provincial, de igual forma también coordinamos con Fuerzas Armadas con quienes hemos hecho un trabajo y principalmente con la Junta Parroquial, con quienes hemos hecho un trabajo de limpieza, de desalojo, de escombros, de material. Enfatizó que hasta el momento se mantiene incomunicada dicha parroquia con Chukiribamba debido a la destrucción del puente cerca del barrio San Francisco. Pero Gualel ya está habilitada la vía por el sector del Cisne, es decir, que en principio también se cerró producto de un deslave, pero inmediatamente fue habilitado. Como ustedes comprenderán, nos llevará unos días, pero ya yo creo que en esta semana estará habilitado este puente, que es el que comunica varios barrios de Gualel y principalmente hacia Chukiribamba. Con relación a las viviendas situadas en el barrio Borja de nuestra ciudad, que se encuentran en riesgo, Río Frío recalcó. Nosotros hemos presentado al municipio de Loja y alguna información, hemos coordinado también con la unidad de gestión de riesgos del municipio a efecto de poder hacer un trabajo conjunto y una inspección conjunta. Y yo creo que al igual que en este tema del barrio Borja, como el día de mañana también vamos a realizar un trabajo conjunto articulado con un municipio, por ejemplo, en Yamburara abajo, en la parroquia Vilcabamba. Gracias. Gracias.